Hola, bienvenido a otro video en tu canal Vida Saludable. Hoy vamos a ver 6 hierbas medicinales que harán que tu presión sanguínea se desplome. Pero antes de mostrarte cada una de las hierbas, permíteme darte algunos datos relacionados con este problema. Bajar la presión sanguínea es una de las metas de muchas personas. La hipertensión arterial, tal y como indica este estudio, es un problema muy serio de salud que afecta a muchas personas hoy en día. También afecta a muchas personas cuyo número no deja de incrementarse todos los años. Los factores de riesgo que conducen a este problema son como por ejemplo el tabaquismo, consumir alcohol, consumir alimentos ricos en grasas saturadas, no hacer ejercicio y la edad. Las consecuencias pueden ser muy negativas, entre las cuales nos encontramos con problemas de corazón, riesgo de derrames cerebrales y paros cardíacos. Es por eso que actuar a tiempo es muy importante. Se debe acudir al médico para que pueda recomendar el tratamiento más oportuno y preciso. Pero hoy vamos a descubrir algunas hierbas medicinales que podrían servir de apoyo para ayudarte con esta enfermedad. Las hierbas medicinales pueden contribuir a bajar la presión sanguínea de manera muy eficaz. Y hoy vas a descubrir algunas de las más efectivas que mejorarán tu calidad de vida. Es muy importante que no suspendas algún tratamiento indicado por el especialista al usarlas. Y así comenzamos con la número 1, pasiflora. La pasiflora es una hierba que nos ayuda a bajar la presión sanguínea. Sus propiedades pueden contribuir además a combatir problemas de estrés y ansiedad. El estrés y la ansiedad pueden elevar la presión sanguínea. Además, esta hierba puede ser de gran ayuda en el caso de que sufras insomnio. Por otro lado, un estudio realizado en ratones comprobó que los polifenoles presentes en el extracto de pasiflora redujeron significativamente la presión arterial sistólica en ratas hipertensivas. Y así pasamos a la número 2, lavanda. El aceite esencial de lavanda podría disminuir la concentración de cortisol, según un estudio. Su aroma es muy relajante, por lo que podemos darnos un baño en aceite de lavanda. O inclusive, podemos aplicarlo en todo el cuerpo como loción después de la ducha. Antes de lavarnos el cabello, también podemos masajear este aceite sobre el cuero cabelludo, que también está la opción de consumir la lavanda en forma de té. Todo esto puede contribuir a reducir los niveles de estrés para disfrutar de un sueño reparador. Número 3. Albahaca morada. El estrés es sumamente muy dañino para nuestra salud. Se cree que la albahaca morada puede contribuir a normalizar la presión arterial. Si tomamos medicamentos anticoagulantes o antiagregantes, debemos consultarlo con nuestro médico antes de consumir este alimento. Número 4. Valeriana. La valeriana es una planta medicinal para tratar el insomnio. Ella se ha utilizado durante siglos por sus propiedades tranquilizantes naturales, que ayudan a relajar los músculos. Al mismo tiempo que reduce la presión sanguínea. Consumir valeriana puede servir de apoyo para que el organismo entre en un estado de relajación. Al mismo tiempo disminuye la presión sanguínea si padeces hipertensión. Número 5. Orégano. El orégano contiene un compuesto llamado barbacrol, que es muy eficaz en la reducción de la presión arterial. Esta especia es ideal para reemplazar la sal en las comidas, ya que el sodio de la sal es uno de los principales causantes de la presión sanguínea alta. Una cucharadita de sal tiene más de 2.300 miligramos de sodio, por lo que su consumo excesivo puede derivar en muchos problemas para la salud, incluyendo hipertensión. El orégano es un alimento libre de sodio, que además contribuye a regular la presión sanguínea. Las personas que padecen de hipertensión no pueden exceder un límite de 1.500 miligramos de sodio por día. Así llegamos al número 6. Diente de león. Este es un diuréctico natural que estimula el funcionamiento renal que expulsa sales y líquidos retenidos en el organismo. Gracias a estas propiedades, el diente de león puede contribuir a normalizar la presión sanguínea alta. Te aconsejo que pruebes todas estas hierbas medicinales que ayudan a bajar la presión sanguínea, para que puedas comprobar cuál te funciona mejor. Pero recuerda que nada de esto sustituirá el consejo o el tratamiento que te pueda dar un profesional de la salud. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. En la descripción tengo enlaces a otros videos de tu interés y mis redes sociales. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que reciba todas las notificaciones de canal Vida Saludable. Si te ha gustado este video, regálame un like. Si no te ha gustado, también regálame un like. Déjame tus dudas en la cajita de comentarios y yo personalmente te voy a responder. Comparte esta información con alguien que lo necesite. Así me ayudas a ayudar a la mayor cantidad de personas.